Bueno, lo que fue útiles escolares, estuvo, pues, eso sí, estuvo muy tranquilo, porque yo pienso que reutilizaron mucho lo que les había quedado del ciclo anterior, pero ahorita ya tiene tres o cuatro días que ya empezaron a surtir las listas de materiales los padres de familia, cuadernos, básicamente, han estado saliendo muchos cuadernos, plumas, marcadores, juegos geométricos, eso es lo que más se han estado pidiendo, calculadoras también me han estado pidiendo, mochilas, lapiceras, los cuadernos, y colores, los crayones, todo eso es lo que piden más para los niños de la preescolar y primaria. En Alza sí considero que sí se subieron con un 30% de proveedor. Nada más estamos aquí para servirlas, con un horario de 7 de la mañana, en horario de escuela, hasta las 8 de la noche. Estamos en Avenida Juárez, 188, aquí frente al Sushi 7. ¡Gracias!